Yo, 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 yo Todo mi rockero gritando, yo Todos mis metaleros gritando, yo Todo mi hipsterito gritando, yo Todo el mundo en la casa que griten, yo Link a shot con el rayo lacer, yo Body surfing encima de los bounces, yo Con la gente armando despapallo Creciendo de tamaño, siempre más pesao Link a shot con el rayo láser Body surfing encima de los bounces Con la gente armando despapallo Creciendo de tamaño, siempre más pesao Único soy yo cuando me miro en el espejo Vine con el fuego, llamen los bomberos Mueve la cabeza, tal vez te rompe el cuello Tenemos la medicina, sale de tu bocina El moreno robó el ritmo, delincuente de la rima Que te gusta o no te gusta, estoy viviendo mi vida Te lo doy muy simple, pero con sabor Y alba al mando cerveza que hace mucho calor Abran las ventanas y prendan los ventiladores Pa' que sudes, como varios amores Traigo algo fresco pa' darte una pausa Así super gratis, sin causa En la casa, siempre hay algo en la estufa Cuando el sistema de sonido se enchufa Moviendo montañas con nieves Una y un oyente a la vez Link a shot con el rayo láser Body surfing encima de los bounces Con la gente armando despapallo Creciendo de tamaño, siempre más pesao Link a shot con el rayo láser Body surfing encima de los bounces Con la gente armando despapallo Creciendo de tamaño, siempre más pesao Poniendo pilas como el Condor Millennium Protegido como un Condom Premium Ay Dios mío que viva Tulum Sonando sin que sea mi álbum En mis surcos siempre hay sazón Como en los antros siempre hay danzón Mientras el Poirier esté en los platillos Tumbando fronteras como se tumban castillos Esto es para mi gente, amigos, familia Esto es para la calle, el ovario, la esquina Súbelo ahí a despertar la vecina Y dice, el techo está quemando, ¿qué vamos a hacer? Dile, vamos a gozar hasta el amanecer Con el Poirier, Bugatti, Mady, ven a conocer Move, move to the Riddler, también vas a aprender Disfruta de tu tiempo y encuentra tu placer Link a shot con el rayo láser Body surfing encima de los bounces Con la gente armando despapallo Creciendo de tamaño, siempre más pesao Link a shot con el rayo láser Body surfing encima de los bounces Con la gente armando despapallo Creciendo de tamaño, siempre más pesao Todo mi rockero gritando Todos mis metaleros gritando Todo mi hipsterito gritando Todo el mundo en la casa que griten Todo mi rockero gritando Todos mis metaleros gritando Todo mi hipsterito gritando Todo el mundo en la casa que griten